Bienvenidos a la dieta del invocador. 30 segundos para los súbditos. Se han generado súbditos. Se han generado súbditos. Se han generado súbditos. Se han generado súbditos. ¡Primera sangre! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Destrucción. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una toleta del equipo azul ha sido destruida. Una torreta del equipo rojo ha sido destruida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Destruid! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Una torreta del equipo azul ha sido destruida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!